Me gusta que tenga un cambio, me parece que está bueno, que le cambia mucho la imagen. Primero que lo avejenta. Lo avejenta. Lo avejenta. Y segundo que siento que te cambia. Siempre que te pones un color canoso te va a vegetar. No, 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 no. A Rodrigo le quedaba increíble. Si sos joven te ilumina. Es canoso. Ah, pero a Rodrigo le quedaba todo bien. Pero lo que no coincide, el color de la piel, su colorimetría no coincide con ese color. Porque él es muy pecoso. Es pecoso y es colorado. Si se hubiera hecho el blanco Messi, el rubio de Messi, le hubiera quedado mejor. ¿No es el mismo color? No es el mismo color. Yo lo doy igual, chicos. Pero es más blanco el de Messi. Messi es pelirrojo también. Es más neutro el de Messi. Claro, porque Messi está haciendo un poquito pelirrojo. Es pelirrojo, pero es blanco el pelo. Un pelirrojo lindo tiene Messi. Sí. ¿Qué? El de Fede, ¿no? No es tan pecoso. Sí, no, a mí no me disgusta cómo le caen. A mí Fede me gusta. Lo que pasa es que para mí ya pasó el teñirse. Y ahora que si me tengo que teñir ahora, por ejemplo, ¿qué nos teñimos? ¿Qué color? No, espera. No, no, no. Las tendencias, como bien sabemos, se muestran y tardan un año y medio en instalarse. Ajá. Así que esto no nos sorprendamos que en todo el verano aparezca seguido. Oye, están otros. Real también pasó por esto. Jarvide pasó por esto. Ay, bueno. Bueno, bueno. Si no, muchos se han visto bien. Un pelón o Jarvide. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pero todos se están animando. Hay que animarse al cambio. Yo lo que digo es, te querés poner, en Europa está muy de moda el gris en el pelo. En el pelo. Pero también está de moda el rosa. ¿Vos tuviste rosa, Connie? ¿Vos tuviste rosa? Sí, todo a la cabeza. Cuando nadie. Y cuando nadie lo ha ocupado. Donde vio un mechón rosa me lo saqué. Odio la gente que está tipo todo igual, igual, cortada, igual, igual. No. No va, chicos. Tomá para vos. Tomá para vos. Es que no, fuera de joda. Tomá para vos. ¿Vos te gustar? ¿Vos irías con una cosa que está todo? Se lo tiñe Messi y se lo hace todo detrás. Y bueno, son creadores de tendencias. Está bueno. Está bien, pero yo no voy. No estoy bueno detrás. Vos vas contra eso, sí. Claro, porque quedás como un... Pero siempre yo siempre recomiendo y digo, querés seguir la moda, pero adecuala a quien sos. Si vos tenés 20 años, ponete el color de pelo que quieras. Que quieras, sí. Hacete un arco iris en la cabeza. Y a los 40. Y a los 40 cuídate un poco, porque aparte se te va a caer. Se te cae el pelo. Claro. El pelo no recibe ese color. Mirá, a la edad que tengas, te hacen esas decoloraciones y cae. Va cayendo. A principios de año, perdón que te use de testimonio, que se había hecho acá como una cresta rubia. Y te quedó como un agujerito, ¿te acordás? Se había hecho clarito. Le duró colar un par de días. Hubo varias. Pero pará, pero cuando vos te lo pusiste así plateado, ¿se te cayó también el pelo? No, porque lo mío era un aerosol. Un aerosol que se va a hacer plateada y cuando yo hacía el octubay, me ponía un aerosol negro. Claro, que te la va la cabeza y se va. Eso se va así, te moja el agua y se va. No tenés que pasarle ni champuca. Perdón, pero octubay es más morocho que vos. Sí, tiene pelo negro. Yo soy castaño. Él es castaño oscuro. Dicen la mala lengua, no sé. Pero bueno, entonces, ¿qué nos ponemos? Está bueno, pero podemos jugar. No hace falta hacerlo de... ¿A qué quieres jugar? No entiendo. Jugar. Desde la raíz, no. A Pixar. A Pixar. Podemos jugar a Pixar. Ahí está. Tiramos las cartas y Jimena nos dice de qué color cada pelo. Una cosa así. Pero el rosa es el color del año que viene. No le prenden el micrófono a Jimena. Es la mujer del director. Retirate. Un poco de respeto a la mujer del director y no le prenden el micrófono. ¿Qué decías Jimena? El rosa es el color del año 2017. O sea que está bueno lo del pelón rosa. Claro. Y el gris es el color de Virgo, que es el año 2016 que estamos transitando. O sea que está bien los colores. Por lo general, quienes se hacen estos looks no lo tienen más de un mes. A los 15 días vuelven a su color. Bueno, Messi es bastante que lo tiene. Messi es por el mundial.